Consagra tu matrimonio a Dios en las bodas múltiples, sábado 14 de mayo a las 9 de la mañana. La última fecha para entregar tu papelería es el lunes 25 de abril. Inscríbete en frater.org, diagonal, bodas múltiples. Para más información llama al 2243 2243 o escribe a actividades arroba frater punto org. Gracias por ver el video.